¡Hola boludo! ¿Qué te pasa? ¿Se recuerdan de mí? ¿Están con saudades? Aquí quien habla es Pablo Emilio Escobar Gaviria, exactamente, el pistolero. Y estoy de vuelta ahora para hacer otro video para ustedes con las pistolas de CSGO porque yo soy un pistolero profesional en la vida real. Y no se olviden que este episodio acá solo está siendo posible con la ayuda de Skins.cash. Skins.cash es el mejor sitio para vender sus skins que no se quiere. Si usted tiene una skin que quiere vender por dinero, plata, dinero, la plata, la plata, no es otra skin, es dinero, la plata, vende en Skins.cash. A para la, ve tu inventario, pone para vender y recibe en Paypal o cartón, no sé cuáles son las... yo solo acepto monedas de oro. Entonces, van a Skins.cash y vendan todas sus skins que no quieren para ganar dinero. Hácelo eso. Y mis amigos, ahora vamos para otro punto. Un otro punto de este video que es el siguiente. Ustedes van a ver mucho más a mí en este canal aquí, mucho más videos del pistolero, pero tenemos un problema. YouTube está bugado y no está mandando los videos para los inscritos, entonces yo necesito de la ayuda de ustedes. Si quieren ver más videos del pistolero, além de dar en like en este video, preciso que ustedes cliquen en compartir, allí abajo, aquí abajo, cliquen en compartir y compartiden este video con todos sus amigos, y Facebook, y Twitter, y Whatsapp, y Sinal de Fumaça, y todo, para que el YouTube no bugue más mis videos y para que yo pueda voltar acá en este canal. Y hay una otra información también. Fiquéis sabiendo que una persona llamada Olivia Zafadón también va a voltar si ustedes fizeren eso. Entonces, compartílen este video y dejen el like. Y ahora, boludos, vamos a jugar. Hola, boludos, ¿qué te pasa? Acá es Pablo Emílio Escobar Gaviria, vamos a jugar todos, hermano. No, 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 Pablo Emílio Escobar, vá a tomar. ¿Qué es eso, hermanito? ¿Se no me desrespeita, si no voy a te matar? Ah, sí, entonces. No mudei de idea, justo los muleques de la firma son los más tóxicos. Si ustedes se quieren ganar este juego, ustedes tendrán que seguir mi escala. Filho da puta, cala la boca, no estoy hablando contigo, mierda. Un abrazo. Pablo, ¿te hablas inglés? No, boludo, yo soy americano. No, no, en realidad él es colombiano, desculpa. Ustedes van a queimar en el infierno, boludos de mierda. ¿Qué va, boludo? Me escalo de mierda. Bien, bien, ahora Pablo va a sacar la memoria. Un abrazo. ¿Por qué no tiene una cabeza eso? Eso es un absurdo. ¿Quiere ver algo legal, hermanito? O Pablo, o Pablo, fíca aportando F.R. ¡Vocé, cala la boca, vadía! ¡Cala la boca! Yo tome mi cabeza, hermanito. Yo no sé lo que está pasando acá. ¡Vá a tomar en su culo, hermanito, respetame! ¡Ey Verde Bell, su mamá, su papá! Yo voy a jugar en el B, ¡cala la boca! ¡Dame TK de nuevo, dame, dame! ¡Vá a ser bonito, dame, 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 dame! ¡Ven, vení, vení, vení! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Ven, ven, ven! ¡Desculpa, desculpa, desculpa, desculpa! ¡Hijo de puta, maricón de mierda! ¡Ya! Azulão, usted no está me respetando. Yo voy a matar os teos, ¿ya? Espera, vamos começar a jogar sério, entonces. Un abrazo. Un otro abrazo, hermanito. Acá, esta armita aquí, yo sé lo que hacer con ella, hermanito. Yo sé lo que hacer con ella. Oh, Pablo, yo sé que tú eres BR, troca de arma conmigo. Manito, manito, bros delicia, bros delicia. Deja-me decir una cosa para usted, ¿ok? Si ustedes seguirem lo que digo, nosotros vamos a ganar. Ok, ok, ok. Pero si no los siguen, yo voy a matar a su mamá, su papá y sus hijos. ¡Ah, mi Dios! ¡Malparido! ¡Iza, iza, iza! ¡Iza! 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 Speak English, Pablo. ¡Yes, I do! ¡All right! ¡Es que yo nunca llegué a esta parte! Espera-me, espera-me, espera-me. ¡Ay, hijo de puta! Quiero esconder-te. ¡Ay, eh! ¡Bien, bien! ¡Queima en el inferno! ¡Tú también! ¡Oh, mierda de arma! ¡O tiro no va reto! ¡Porra de arma! ¡88 y 2 acertos! ¡Vá tomar no cu! ¡Como eso! ¡Ah, bueno! ¡Pelo menos morreu! ¡Porra! ¡Que mierda de arma! ¡Yo te esqueci! Si tu empezara, me era ruim, veis. Vamos a hacer una regla nueva, nueva, aquí. Cuando yo morir, yo voy a sacar otra pistola, que son esas, esas aquí. Vamos a hacer con todas las pistolas, ¿sí? ¡Bien! Ahí, pistolero, juego con todas, todas las pistolas del mundo. Acá mi pistola de 20 años conmigo, vamos, vamos. Camino de rata. ¡Me dé cocaína! Déjame, déjame sacar medio, por favor, manito. ¿Quién está en el medio? Yo no quiero esa mierda, Asa. Yo soy un traficante de drogas, entonces ustedes tienen que respetar a mí. ¡O oh! ¡Pablo Escobar está muerto, imbécil! ¡Pablo Escobar está muerto, imbécil! ¡Pablo Escobar está muerto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú tienes skin en la R8? Entonces no quiero porque solamente juega con la de prata No, mentira Toma Toma manito 2 balas manito, 2 balas Un abrazo Por eso que usted está en primero Gracias manito, estoy muy emocionado de saber de eso Si usted viste mis videos, entonces venga acá, venga acá Quiero testar usted, vamos hacer una prueba sorpresa, si? Vení, 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 vení cá, vení cá, vení cá, vení cá, vení cá, vení cá, vení cá comigo Como usted molotov a la ranela de acá? Benito, manito Asi, 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 asi Asi mesmo manito Toma 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 Vamos a brincar de pescar medio Vamos, sí, sí, vení Compren sus R8 y vengan acá Puede ser Desert Eagle también Vamos Uno de ustedes, dame una Desert Eagle Por favor, por favor Hijo de puta, pero Está a fugir, meu parceiro Brincou con la persona errada Toma Ahora dame una Desert Eagle A donde, a donde Gracias, manito Un abrazo Ah, quer atirar en mí? O desgrama Yo falhei, manitos Dame una Desert Eagle de nuevo Por favor, por favor Acá, manito Gracias, gracias Vamos, vamos Mira, manito Acá, acá, acá No No coge a ti, manito No Desculpame Soy prata Bien, manito Quiere ganar Entonces, hace el siguiente Dame una Desert Eagle Y voy a dar para ustedes AK-47 Ay 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 Un abrazo Tengo una WP para ustedes aquí Un presente Un regalo Yo voy rushar B, manito Mercado Un abrazo Solo para encerrar el video Ahora Mis amigos Fue un placer jugar con ustedes Un abrazo Y hasta la próxima vez Que Pablo Emilio Escobar Gaviria Jugar CSGO Un abrazo Y no se olviden Si quieren más videos de Pablo Emilio Escobar Gaviria Tienen que dejar un like Y compartir este video Para jugar en la divulgación Que ya yo Y Olivia Zafadón Vamos a voltar Hasta la vista ¡Gracias!